¿Qué es la red de museos? La red de museos que organiza tanto la Semana de los Museos como la Noche de los Museos se viene consolidando año a año. Es una red que está constituida por representantes de instituciones públicas y privadas que se suman a la organización. También está constituida por ONGs dedicadas a la actividad cultural y que nuclean a representantes de espacios de San Salvador de Jujuy y de otras localidades de la provincia a la que se suman también la Universidad Nacional de Jujuy.